No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo... El museo se distribuye en cinco salas, por lo general, donde se encuentra la historia de nuestra ciudad de paz. Sala prehispánica, republicana, colonial y moderna. A mí el que más me gustó fue... no puedo decir ni mejor, me gustaban capitados, pero especialmente el que más me gustó fue a donde se encontraba la muñeca de... la muñeca. ¿Qué tenía? Tenía la muñeca, la puerta antigua, tenía las armas, las espadas, los retratos de nuestros seres tenían. Porque están las armas, están las espadas, están retratos de los héroes, están las cosas que hemos utilizado antes. ¿Ha pasado algo raro aquí, en el museo? Cosas raras. Pues sí, ¿sabes qué sí? Por ser un museo que contiene tanta memoria material, encuentras piezas patrimoniales así de más de 2.500 años, encuentras armas de las guerras de independencia. Entonces, creo que cada objeto como que guarda su memoria. No sé si ustedes conocieron a una de las niñas residentes de este museo, que está materializada en una muñequita de más de 150 años. Entonces, cada uno de esos elementos, como te venía mencionando, guardan memoria de sus antiguos dueños. Entonces, sí, en la noche resulta ser que uno escucha ruidos, que las puestas se cierran solas, o que la luz apaga solita. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con esos hechos. ¿Cuál es tu programa favorito? Mi programa favorito es un show más. ¿Y qué te gusta? Porque, pues, no sé, son como, o sea, hay un señor que es como un pájaro y hay un, o sea, no sé, es como bien raro los dibujos. Y, pues, me gusta porque ellos siempre, como les digo, siempre andan en aventuras locas. La Navidad es una época del año donde la gente puede compartir, puede estar contento, sobre todo es una época muy bonita para los niños, donde, pues, en mi caso, yo trato de enseñarle a mi hija que comparta con los niños que de pronto son más necesitados. Pues, la Navidad es una época donde los niños pueden disfrutar del nacimiento de Jesús, las novenas, que es muy bonito, incluso los juegos que se hacen, participaciones en los barrios, que es bastante chévere, dinámico para los niños y para adultos, que me he dado cuenta que incluso adultos participan. La Navidad es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo.